Este es el traje cruzón Neil Armstrong. ¡Wow! Ahí está. Y no es una réplica. Este es uno de los trajes... Neil Armstrong, por supuesto, ensayó con varios trajes. Este es uno de ellos. Sobrevive desde el año 1969. Así que estamos, por eso digo, estamos mostrando la historia. Vos ves que está percudido, ¿no es cierto? Ves alguna zona, ves algunas manchas allí. Y efectivamente este es uno de los trajes con los cuales Neil Armstrong ensayó. Se ensayaba con varios trajes para ver cuál se decidía usar y para chequear que todos estuvieran listos, preparados, en el caso que hubiera necesidad de recurrir a alguno de ellos. Así que este es un traje original, no es ninguna réplica. Esto persiste así desde el año 1969. Y como ustedes ven, para mostrar, este traje que nosotros intentamos ponernos y ya lo vamos a estar mostrando, tiene, Guillermo, José, Gustavo, tiene la escafandra dorada. Ustedes ven que es dorada, ¿no? Acá está David Santisteve tomando un primerísimo plano de esto. Casi lo puedo tocar, ¿sí? Bueno, efectivamente eso está así hecho para protegerse del impacto del sol. Como la luna no tiene atmósfera, el sol podría dañar. Entonces, a través de esa lámina dorada de un flujo constante, los astronautas se protegían. Como vos ves, las zapatillas están percudias. Todo se usó. Ahí hay una inscripción de Charles Conner, porque lo usaron otros astronautas también junto con Armstrong, para ir testeando que hubiera disponibilidad de trajes para ser usados en caso que uno se rompiera. Así que empezamos mostrando esto, porque lo que queremos, Guillermo, junto con los testimonios que ustedes tienen allí, es mostrar.